Dime la verdad que quiero volverte a ver Recordar aquel momento en que te hice mi mujer Dime la verdad que quiero volverte a ver Recordar aquel momento en que te hice mi mujer De ti no puedo olvidarme Extraño poder besarte Desearía devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte De ti no puedo olvidarme Extraño poder besarte Desearía devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte Ahora que no te tengo aquí mi mujer Me siento solo, me siento vacío Ya no sé qué hacer Te empiezo siempre por la noche y por el día Nunca llegué a pensar que yo a ti te perdería Las horas se hacen largas, todo lo veo nulo Los días sin tu amor se me van poniendo oscuros Querida, vuelve que no encuentro la salida Sé que hay muchas no eres, pero tú eres mi vida Me quedan los recuerdos como si fuera ayer Me encierro en mi cuarto y me pongo a componer Quiero que sepas que si algún día yo me muero Recuerda que mi amor siempre fue el más sincero Caminando por la acera recordando tu sonrisa Recordando tus caricias Poco a poco me está matando la intriga Solo dame una señal que voy a buscarte en mi vida Dime la verdad que quiero volverte a ver Recordar aquel momento en que te hice mi mujer Dime la verdad que quiero volverte a ver Recordar aquel momento en que te hice mi mujer Como quisiera tenerte Como quisiera besarte Como quisiera devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte Como quisiera tenerte Como quisiera besarte Como quisiera devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte Solo le pido a Dios la oportunidad Para poder tener tu amor Y así poderte demostrar que tú conmigo Nunca sufrirás porque daré todo de mí Por tu felicidad Y la verdad no me importa la mierda que hable Lo que siento por ti Tú sabes que es un amor real Fue Dios quien nos unió Pues no creo en la casualidad Yo a ti te amo y eres lo mejor que me pudo pasar Quiero amarte Poder besarte Poder acariciarte Canciones, dedicarte Salir contigo a todas partes Así que lucharé Porque por ahí yo escuché que querer es poder Y yo contigo quiero tener el poder De junto a ti mujer Querer envejecer Y bien sabes que Estoy dispuesto a esto por ti Porque siendo honesto de ti me enamoré Tú eres my baby girl La mujer capaz de hacer Devolver el tiempo al besarme una y otra vez Se siente muy bien Y te pido nene Que nunca lo dejes de hacer Para mí todo es perfecto Todo de ti Tu cara, tu cuerpo Tu forma de ser No te cambiaré Ni porque quisiera Eres genial Por eso quiero pasar contigo mi vida entera Brindo por ti y por mí Y por las cosas buenas que están por venir Sabes baby que es así Te encantará todo lo que tú y yo Vamos a compartir Será lo mejor que haya vivido Sin presumir contigo Encontré todo lo que siempre había pedido Y le agradezco al destino Porque sencillo Por ponerte en mi camino Como quisiera tenerte Como quisiera besarte Como quisiera devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte Como quisiera tenerte Como quisiera besarte Como quisiera devolver el tiempo Tenerte a mi lado y poder abrazarte Dime la verdad Que quiero volverte a ver Recordar aquel momento En que te hice mi mujer Dime la verdad Que quiero volverte a ver Recordar aquel momento En que te hice mi mujer Recordar aquel momento En que te hice mi mujer Dime la verdad Que quiero volverte a ver Recordar aquel momento En que te hice mi mujer Dime la verdad Que quiero volverte a ver